La idea es tratar de hablar un poquito del producto. Arranco ahora en un ratito, voy a hablar un poquito con el grupo, así vos más informás. Bueno, mi nombre es Ezequiel, yo pertenezco al sector de marketing que tiene la caneta de Google. Nosotros tratamos de que llegara al público, usuario, profesional, de una manera mucho más sencilla que hacemos las industrias. Las industrias vamos directamente y hacemos capacitaciones de seguridad, capacitaciones de herramientas mucho más engorrosas. Es decir, hay una negociación intensiva. Hoy vamos a ver un pantallazo del producto de Black & Decker, pero la idea es que ustedes sepan cómo está parado hoy Black & Decker. Después de un lazo que tuvimos, no había. Se hablaba de la marca muy mal, por qué no respondía a un mercado nuevo que empezó a surgir. Bueno, esto voy a ir desarrollándolo nuevamente. Para que ustedes tengan idea por qué Black & Decker cambió el packaging, por qué Black & Decker está constantemente buscando innovaciones en el producto. Y dónde se está colocando junto con The Wall y qué sería bueno hoy ustedes elegir. Black & Decker o The Wall, que es herramientas en el producto. Entonces, la idea es ayudarlos a elegir el mejor producto para el tipo de trabajo que logran. O sea, yo con él definimos un poco de lo que era desarrollo de la moradora de The Wall. The Wall tiene un producto muy grande, un abanico de productos muy específicos para el rubro. Y Black & Decker tiene lo mismo. Es decir, el talador de Black & Decker, ven cinco taladores y uno de seco. ¿Por qué cinco taladores si todos hacen lo mismo? Bueno, sucede que hay taladores especialmente diseñados para una cosa y hay taladores diseñados para una cosa. Entonces, la idea es que hoy sepan un poco cómo está Black & Decker. Y mostrarles que hubo un cambio y no se notó, pero es lo que quiero que ustedes sepan. Black & Decker no es Black & Decker, sino que ya es otra firma que se asoció con una firma muy importante. Y los productos hoy por hoy son de muy buena calidad porque ya tienen una proporción bien técnica. Y es en base al desarrollo que tiene Stanley, que va a ser la empresa que voy a nombrar. Y ustedes no sé si ya saben que Stanley va a ser herramientas manuales. Y el control de calidad de Stanley es muy estricto. Quiero decir que hoy el control de calidad de Black & Decker tiene que seguir un poco parado. Desarrollar eso llevó tiempo. Alinearse a lo que es Stanley hoy es lo que queremos ofrecerles. Y darle la seguridad a que los productos están sucesados como Stanley hace la peligrosa de muchos controles. Y ustedes saben que Stanley también tiene una línea profesional que alguien lo sabía. No. Stanley tiene un producto basado en una calidad superior de una vida. Y está desarrollado a una industria, especialmente a la línea industrial. Y es la línea FATMA. No la van a escuchar mucho porque es un producto que está abocado a la industria. Es un producto que yo manejo en la industria. Para el profesional es nuevo, pero se está dando impulso a partir de ahora para el profesional, para la doña Rosa, para que tenga también conocimiento. Y ese producto se está haciendo un poco más importante ahora que somos una empresa fusionada. Bueno, yo sé si queréis que arranque. Ya me estás fui. Lo que voy a hacer es un desarrollo que estaría bueno que presten atención porque va a ser interesante. que más es lo que yo comenté en la conversación. Acá lo vas a ver en diapositiva. Y eso lo voy a hacer. Bueno. ¿Vos vas a ir tocando los botones? Sí, vos avísame. Cuando voy a ir. 3, 2, 1. Vamos. Ya está. Vamos. Hola, ¿qué tal? Bueno. Mi nombre es Ezequiel. Tienesco al departamento de Black & Decker. Nosotros tratamos de llegarle al público, usuario, profesional, toda nuestra línea. Y la idea hoy es tratar de que ustedes sepan que Black & Decker está proyectando sus productos a un usuario común, el profesional. Lo que vamos a ver ahora van a ser un desarrollo de cómo Black & Decker fue cambiando y se fue amaldando a lo que se encontraba. Un segmento nuevo a lo que apostó y modificó sus herramientas especialmente para ese grupo. Así que arrancamos con la primera diapositiva. Como verán, Black & Decker desarrolla algo interesante. Y esto es en base a que mucha gente trabaja con computadoras. Y el tema de Internet es ya hoy un denominar común. Cualquiera persona, saben que de 10 personas, 9 ya tienen computadoras. Y hoy por hoy, Black & Decker acerca cursos interactivos al público, a público usuario, utilizando por línea de Internet cursos de ciertos productos. ¿Qué son? Los que más dudas tenía el usuario. Quiere decir ya que acá hay un desarrollo de dudas del cliente, del usuario, acerca de varios productos. Como verán, tenemos una gama de productos interesantes. Entonces, tomen nota de esta página, porque es tan interesante que se registren. Y ahí ustedes van viendo el conocimiento del producto porque es auto-debaratina. Quiere decir, para terminar el curso tienen que contestar las preguntas que se desarrollan a la feciera. Está muy bueno, háganlo. Y verán que es un curso interactivo muy interesante. Entonces, pasamos, toco de vuelta. Bueno, como explicaba recién, Black & Decker. Black & Decker hoy es una fusión de Stanley, Black & Decker. Y el logo que van a ver a partir de ahora es el logo de Stanley y Black & Decker y lo que ven acá es lo que ustedes ven en la góndola y dicen, bueno, ¿qué es Stanley? Stanley es el líder en herramientas manuales. ¿Sí? Black & Decker es líder en herramientas eléctricas. Hoy por hoy hay un departamento interesante que se desarrolla junto con la firma. ¿Qué es? La línea de Wall. La línea de Wall dentro de lo que es Stanley en Black & Decker es un departamento que se enfoca especialmente a la industria. ¿Sí? Y también tenemos otro departamento que se dedica especialmente a desarrollar herramientas. Especialmente de mucho mayor calidad para un grupo especial que es la industria. Es decir, el profesional tiene acceso a productos manuales de muy alta calidad para altas exigencias. Ya saben que ahora Stanley tiene algo mejor para un grupo de personas que necesitan herramientas que se llaman un poco mejor calidad cuando dice mi calidad. Paso. En este caso, Stanley genera una línea nueva que recién se está escuchando, Proto, que es un desarrollo de herramientas manuales especialmente diseñadas a la industria. Que dice, ya es muy industrial. Es algo que ya viene con ciertas calidades específicas para que no se utilice en los rubros que nos vamos a manejar. De Wall. Stanley en Falmax. Stanley en Black & Decker. La idea era definir un poco la calidad de cada grupo. Por favor. Bueno, acá comento un poquito cómo estuvo, está parado Black & Decker. Y esto es, traten de pensar que tenemos que irnos para atrás. 2000, 2001, 2002. ¿Qué sucede en 2001, 2002? Los productos Black & Decker fueron creados especialmente para el hobisca. ¿Qué quiere decir? Productos Black & Decker fue usado para Doña Rosa. Doña Rosa usaba los productos Black & Decker. Los, la línea industrial, ¿sí? Estaban posicionadas especialmente por los que utilizaban máquinas donde necesitaban resistencia, capacidad. Era un usuario especial, era un usuario que utilizaba las máquinas ya en la industria. Pero, ¿qué sucede? Por favor, tenemos un fragmento que es nuevo, que nos dimos cuenta, que era el profesional. ¿Qué utilizaba el profesional? Línea hobby. Y ahí estaba el problema. Black & Decker no cubría ese segmento. ¿Por qué? Porque entre la línea hobby y la línea industrial, la brecha es economía. Quiere decir, hay una brecha económica muy grande, que el usuario profesional volcaba sus productos en línea hobbyista. ¿Sí? Bien, fue un paso. ¿Qué pasaba con el profesional? ¿Quién es el profesional especialmente? Son usuarios que, por favor, es el trabajador independiente que empezó a generar un consumo masivo de productos de mayor calidad, pero más económico, quiere decir, era INAX. En ese momento era muy difícil de tener productos industriales. Por eso, Black & Decker empezó a tener lo que decían en su momento que tenía mala calidad. Pero no, tenía la calidad que correspondía. Lo que pasa es que estaba siendo mal usada porque era un rubro que no había contemplado. Hoy por hoy, por favor, tenemos. Los trabajadores independientes son, lo que hoy ven, lo venía, ¿eh? Sí, está el bañil carpintero y con el rubro de construcciones secos, que es lo que estaba hoy en auge. Todo este segmento fue ahora desarrollado por Black & Decker y analizó y verificó que el mercado es grande, que está en continuo crecimiento y los usuarios son del presupuesto acotado. Y ahí estaba el problema. Entonces, la idea, ¿qué teníamos que hacer? Crear un producto para ese segmento. ¿Qué se creó? Fíjense que acá la línea es bastante clara. Esto es lo que yo quería comentarles. El vuelo está muy al costado, muy en la punta, en un extremo y Black & Decker en el otro extremo. Fíjense que las líneas que estoy poniendo son las competencias en ese momento. Hoy por hoy, este segmento, que es el mercado profesional, está siendo cubierto ¿por cuál? Por una línea nueva. Que hoy muchos están viendo que Línea Pro está cubriendo ese segmento. Ese segmento profesional quiere decir, todo lo que venga con el packaging, Línea Pro está especialmente destinada a ser ruta. Por eso el que compra un producto con línea naranja o packaging naranja, está comprando un producto jovenista. Si uno es profesional, plomero, que si usted se lleva un estándar, es evidente que ese estándar no le va a necesitar. Ahí está el secreto de por qué el packaging es importante que identifiquen a la hora de comprar productos clara. Esto es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Los dos cumplen las garantías de dos minutos. Y eso es fundamental. ¿Qué pasa? Como verán, el desarrollo del taladro fue fundamental. Pero ¿qué pasa? Crear un producto nuevo para ese segmento, ¿qué se hizo? Se modifica la calidad de los dientes, el sistema de percusión en un taladro. Ese es el secreto de que el taladro sea mejorado, que sea un taladro para el profesional. ¿Qué pasó? Fíjense que acá yo pongo el taladro de primer precio, que es el estándar de packaging naranja, que es un taladro de una sola velocidad. Y aunque no lo crean, todo profesional lo tiene. ¿Por qué? Porque es un taladro de no menos. Pero es un taladro especialmente jovista, con calidad especialmente para ser trabajados esporádicamente. En este caso el percutor responde a una calidad menor. Por eso hay otros modelos que fueron creados. Como verán, el M600, por ejemplo, fue el primer taladro que se diseña para este conjunto. ¿Qué tiene en particular este taladro? ¿Qué pasó? Junto con el KR800. ¿Qué pasó? Esto, como ven. La ergonomía. Se trató de buscar que sea ergonómico, que sea compacto. Los interruptores son de mejor calidad. El diseño de los clientes de percusión son más tolerables a los usos continuos. Quiere decir, el material que se está utilizando para desarrollar este taladro es de mucho mayor calidad que el anterior. Entonces, quiere decir que el profesional que tiene la posibilidad de comprar un producto económico, tiene que estar pensando del M para arriba, del M600 para arriba. ¿Por qué? Porque el M600 pobre el segmento tranquilamente. Pero si el profesional es exigente, anda un poquito para atrás. Vamos a ver el otro modelo, que salió hace poco. Este es un modelo que salió hace menos de un año. Es el reemplazo del 720. ¿Por qué? Porque es un taladro mejorado con el sistema Jumppot. ¿Para qué? Para ese rubro. Porque el rubro también exige nuevamente que el producto sea mejorado. Es un producto para altas exigencias. Quiere decir, la Kantecker cubre ese segmento con estos dos productos. Esto es como mero ejemplo y la línea es completa. Tenemos taladros, amoradoras, ¿sí? Para la línea de madera también tenemos productos especialmente para el profesional. Pero este es un poquito el ejemplo que quiero dar para que ustedes sepan que la Kantecker ahora define productos para el profesional. ¿Sí? Por favor. Nos vemos una vez más. ¿Qué sucede? Hay algo en los profesionales que estamos teniendo una respuesta inmediata, que es que el taladro supere las posibilidades de hacer una perforación en hormigón. ¿Por qué? Porque el rubro lo pide. ¿Qué crea la Kantecker? Un mantillo electrónomático que ya estaba definido en la línea industrial para el profesional. Económico, ergonómico y muy utilizado en lo que es el rubro profesional. Por favor. Acá lo ven. El modelo que más se vende en la industria es el 123 de Debole. ¿Por qué? Porque cumple ciertos requisitos que hacen que la perforación en hormigón sea perfecta y liviana. Ese sistema electrónomático, donde se permite ver un pistón y un golpeador, hace que la perforación, todo ese sistema, que estaría bueno desarrollarlo, pero la idea es que genera que el golpe de percutor, en vez de ser mecánico, con los dos dientes desacoplados, en este caso va a ser electroneumático porque hay un pistón que genera una fuerza interesante y hace que la perforación sea mucho mejor. Entonces, tener un taladro de estas características, la línea profesional, ha tenido mucho, mucho éxito. Y si pasamos una vez más, verás que el taladro que estamos teniendo en todas las ferreterías, en la góndola, es nuestro modelo 975 que hoy es el producto para perforación. Pero el profesional quería algo más, quería que solamente perforaran o no, quería un martillo que también cumpliera la función de cincelado. Por eso se trajo un modelo, por favor, a que nosotros realmente tenemos una mayor aceptación por el público que es el 1001K. Este producto, la verdad, ha superado las expectativas de todos. ¿Por qué? Porque es el mejor armado hoy para el profesional. Producto económico, con muy buena fuerza, fíjense que la fuerza de impacto es de 3.5 y se acerca mucho a los martillos industriales en fuerza. Fíjense que la carcasa fue diseñada en Mango & D, especialmente para qué? Para trabajar en lo que es demolición, ya que es un producto para hacer perforación. Pero, ¿qué pasa? Está tan bien hecho que lo usan mucho para demolerlo. Entonces, este producto, la verdad, que es el segmento del plumero, que trabaja con hormigón, lo aceptó muy bien y la verdad tiene mucho éxito. Hoy por hoy, este producto, en calidad, es excelente. Pero quiero dejar claro que es un producto que viene con carcasa, no con la amílica, quiere decir que es un plástico resistente, quiere decir que si yo lo dejo caer, en menos de un metro, se me rompe, por eso no es industrial. Aclaro, porque ahí está el error número uno del profesional, una porquería, ¿no? La carcasa sigue siendo plástico. Ahí está el gran problema. Es un producto que cumple la función de un martillo con carcasa. Plástico, ABS, que es el plástico común, pero los componentes son mejorados justamente para uso intensivo que no significa que sea industrial, ¿sí? Y aclaro eso para que haya una brecha interesante entre lo que es industrial y profesional. Por favor. Bueno, acá muestro un poquito todos nuestros juegos de mechas, todo lo que es accesorios del Black & Decker, bastante surtido. Pero, fíjense que muchas preguntan, bueno, ¿hay un subtil interesante para todos los rubros? Sí, fíjense que tenemos todo. Y esto es bueno que lo vea porque acá uno puede decir, bueno, yo necesito mechas copa para perforar madera, tengo para hacer lo que quiera. Fíjense que el rubro está totalmente cubierto con accesorios. Entonces, un paso una vez más, juego de, este, bueno, estos son juegos especialmente diseñados para Doña Rosa, justamente la que necesita tener todo un set de herramientas para la casa. Estos modelos especialmente fueron lanzamientos pensados especialmente para el rubro profesional, no, para Doña Rosa. Así que imagínense que la calidad del producto no va a ser óptima. que se le agarra demasiado las puntas. ¿Por qué? Justamente porque la profesión lo usa para hacer trabajo continuo. Son productos para Doña Rosa. ¿Sí? Aclaro eso. Paso. Discos. Y acá me detengo un poco porque acá sí le prestamos atención porque es un rubro al cual nosotros tratamos de llegar. Discos abrasivos. Discos que aumentados, si mejora la calidad para el profesional. Justamente porque tenemos herramientas para el profesional. Hoy por hoy los discos de diamante, siendo económicos y tienen una calidad que realmente es aceptada y respetada en el rubro. Y hoy por hoy tenemos también juegos de cepillo de alambre que también cubren perfectamente el rubro. Quiere decir que accesorios de almohadona tienen una aceptación en cuanto a calidad. Se mejora el producto. Por favor. Bueno, acá es un poco todo lo que incluye Black & Decker como familia de productos. Acá lo que van a ver es todo lo que el producto que yo tengo para Easy y justamente para la venta directa. Fíjense que el atornillador 3.6 lo que yo puse acá es lo más vendido. Quiere decir que es muy aceptado en todo el rubro. Por favor. O sea, el atornillador 9.6. Fíjense que este modelo es el modelo compacto, económico, que hoy por hoy lo van a ver nuevamente en las góndolas. ¿Por qué? Porque es un producto que realmente tiene las características necesarias para el hobbista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hobbista tiene un producto de bajo consumo y todo de plástico a vez. La varija lo que hace es que el producto tenga más vida dupla. Por favor, pasamos una vez más. Y en esto me quiero detener. Black & Decker saca un producto interesante en el rubro de la madera. ¿Exactamente por qué? Porque ese atornillador es el más pedido. ¿Y qué hace? Trae un atornillador con punta de metal que hace que la vida útil sea mucho más durable a los golpes. Quiere decir, ¿este material que está trayendo este producto es más resistente a los golpes? Sí. ¿La vida útil de la batería sigue siendo de níquel cambio? Sí. ¿Ves? Níquel metal como escuché en ese momento que decían. Es un producto de níquel cambio, como ven acá. Posiciones de torque de 24 común. Pero lo bueno de este producto es que el torque es tan elevado que me sirve para trabajos semiprofesionales. ¿Sí? Eso lo quiero dejar claro. Porque hay productos más profesionales. Pero en este caso el segmento económico semiprofesional está cubierto tranquilamente con este modelo que es el GC 1200 y es el más aceptado en el rubro de la carpintería. Por favor. Modelos para la construcción. Fíjense que nosotros ya estamos trabajando para el profesional estos modelos. ¿Por qué este modelo? Porque tiene una calidad superior. Porque abarca, y esto es lo fundamental, un torque elevado para hacer trabajos en más postería. ¿Por qué? Porque tiene un reductor que hace que en más postería sea aceptado. La batería la van a ver grande porque de ese bol, y ahí está el tema, hay que saber incluir a la batería porque si no tengo el problema del efecto de memoria que causan las baterías normales. Pero el producto en sí, porque la batería es una cosa y el producto es otra. La salida del producto final, lo que te da como servicio, es excelente. O el boludo es muy peligroso en el rubro. Por favor, se acerca mucho al atornillador de 18 bol, que hoy es líder en un boludo. Cuanto a el rubro que trabaja haciendo trabajos de perforación en hormigón. Hoy es el más aceptado. Dos productos para el hormigón, un producto para el carpintero. Por favor. Dentro de este desarrollo tenemos la línea de manuales. Que mucha gente ignora si es de calidad o no de calidad. Sí, se acercan mucho al profesional, por eso se trae estos productos. Esos productos, como verán, son los que nosotros, y acá lo quiero mostrar para que vean dónde estamos posicionados. ¿Dónde creen que nosotros estamos en esa línea? ¿Estamos por debajo de Baco? Sí. ¿Por debajo de Stanley? No. ¿Quién dijo no? No. No, estamos por ahí, por Stanley. ¿Alguien conoce la pro de Tramontina? No, nadie la conoce. Bien. Pero Crossman sí. Quiere decir, Crossman sería nuestra competencia directa. ¿Por qué? ¿Dónde estaría Blancandé que lo he posicionado? ¿Por arriba o por debajo de Tramontina? Por arriba. ¿Por qué? Porque tiene que estar descubriendo un segmento profesional. ¿Me gusta mucho? Por favor. Como verán, está por debajo de Stanley, porque Stanley sí o sí es una marca realmente registrada. Compite directamente con Baco, pero siempre, y acá es donde yo quiero dejar claro, Stanley tiene su familia, Fatmax, que sí compite directamente con Baco, que nadie lo sabe, y ese es el punto número uno. Fatmax, hoy por hoy, llega a la altura de estar perfectamente en comparativa con Baco, que es un producto excelente, y Stanley común, que sería para el uso diario, que sigue siendo de muy buena calidad. Quiere decir, ¿estos productos están por debajo de Stanley? Sí, perfectamente. Pero dentro del rubro de ferretería, hoy por hoy Crossman, tenemos algo mejor, y esos son los huevos que justamente el cliente pide. Fíjense que ya tenemos una línea interesante, divididas en lo que es, herramientas con doble inyección, juntas especialmente diseñadas para forces y torques, quiere decir, estos productos ya tienen una calidad atrás, muchos ya tienen una calidad atrás y muchos ignoraban eso, quiere decir, el profesional ignoraba si se pudiera comprarse el producto para trabajar. Pueden comprarlo perfectamente. Pasó. Y esto es un poco lo que ustedes ven en las dos, fíjense que ya está separado, especialmente para diferentes rubros. Esto es un poco visual, pero está bueno que lo vean porque saben que ahí se puede buscar, encontrar lo que ustedes quieran. Desornilladores solos, puntas solas, alicates, mastillos, bueno, está bastante sustido y tienen para diferentes rubros. Fue pensado especialmente para eso. Por favor. Bueno, esto es un poquito el desarrollo de Black & Decker hoy. No sé si quedó alguna duda, está muy libre la pregunta. Sí. ¿Hay alguna, en esto, vos hablas de los profesionales, ¿hay alguna otra marca similar a Black & Decker que comprita por la presión? Sí, sí. A ver, la competencia, por esa línea, yo no lo comenté. Claro, no es la misma línea de Black & Decker. No, exactamente. Black & Decker observa el segmento profesional y se encuentra que no lo está cubriendo. Se adelanta, cubre el segmento profesional y saben que hoy, ellos, por eso, la DEA 2000-2001, donde se vio ese efecto, hoy, 2012-2013, perdón, ya todas las líneas están, todas tienen su línea pro. Quiere decir, ese segmento está cubierto por toda la competencia, porque gracias a la empresa, eso, eso es un poco lo que yo mostraba. Es un segmento que no lo tenía en cuenta nadie. Empezaron a tenerlo en cuenta y hoy es el segmento más potable, más libre. Es decir, es un segmento importante. Por eso, todas las líneas están enfocadas en eso. Por eso, todos los productos están alineados económicamente. Aclaro eso para que sepa que en líneas industriales y la línea jovenista, hay una línea profesional. Pero el industrial es más cerca del techo y económicamente ya no es 5 a 1. Ya es menos de 1, sí, un 50%. Quiere decir, un producto industrial se puede llegar a comprar y no hay tanta diferencia. Antes había decirlo aún, es imposible comprar un producto industrial. Y por hoy, hay productos que se puede llegar a cobrar. Por eso, la Cantecro ofrece muy buenos productos, pero a diferencia de que hay entre una brecha y otra, ya es mucho menor. Y eso le da a ustedes la alternativa a poder elegir. ¿Sí? En la que ustedes sepan que la Cantecro ofrece al profesional muy buenos productos. ¿Sí? Y, perdón, no lo dijiste. ¿Por ahí tienen línea china, línea indonesia, Brasil? ¿Tienen la misma calidad? Sí, no. Están y tienen diferentes lugares donde crean sus productos y automáticamente tienen la misma línea de calidad, tanto fuera de China, en Brasil. Todas cumplen con el mismo sistema de calidad, que es la calidad fundamental. No puede bajar su calidad. Por eso, la Cantecro se alinea a eso. Por eso, hoy por hoy, los productos de calidad es fundamental. Y Black & Decker lo tiene constantemente. ¿Sí? Más por la función. Justamente ahora, más que nunca, el sistema de calidad es mejorado. Es más estricto. Ahí está la palabra. Es más estricto. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de lo que vimos hoy. Pero esto era una introducción. Vamos a hablar un poco de las baterías. Por eso, acá hablaba un poco de los atomizadores. Es lo más clínico de la batería de los propietarios. ¿Cómo? Es lo más clínico de la batería de los propietarios. Por eso, vamos a hablar un poquito. Voy a dar un resumen un poco de las baterías que estamos trabajando. Vamos a tener el ejemplo de dos productos que tenemos de lanzamiento. Para que ustedes también sepan. Que están en la góndola. Inclusive, están unos sensibilidades. Están puestos. Mucha, muy poca gente sabe que lo tenemos. Así que ahora vamos a hacer cuando vamos a ver la reseña. Lo que es que voy a pedir un minutito. Para hablar un poquito de lo que es baterías. Y acá, presten atención porque vamos a hablar de un poco de lo que es la batería en sí. Por favor. Arrancamos viendo la terminología de la batería. ¿Sí? Saben que una batería se mide por voltaje, amperaje y ciclo de vida. Acá lo tienen muy claro. Porque traté de hacerlo lo más sencillo posible para que sea rápido a la hora de hablar de baterías. Fíjense que el voltaje mide la energía de la batería. Así que asocien siempre voltaje, voltaje, fuerza, voltaje, fuerza, voltaje, fuerza. ¿Sí? A mayor voltaje, mayor fuerza. ¿Sí? Y que carrea eso más tiempo de trabajo. Cierren eso para que sepan que ahora cuando empezamos a hablar vamos a tener que empezar eso. Amperaje, amperaje hora. Quiere decir, el amperaje hora es la carga eléctrica. Carga eléctrica. ¿Sí? Quiere decir que la amperora mide la capacidad de la batería. Y nosotros lo asociamos mucho con la parte hidráulica. ¿Por qué? Porque es el flujo de agua que circula en un tanque. Por eso a veces ponemos como tecnología un tanque de cúbicos. Lo asociamos a cúbicos. ¿Por qué? Porque es más fácil idealizarlo. A mayor amperaje, mayor tiempo de trabajo. Así que fíjense que ya tenemos más voltaje, más fuerza. Más tiempo de trabajo. Si se le agrega el amperaje, mayor tiempo de trabajo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ciclo de vida. Esto es fundamental. Y esto lo tienen todas las baterías. Se mide la vida útil de la batería y el ciclo mayor de carga es de la durabilidad que tenga. Quiere decir que eso ya varía de acuerdo a la calidad de los productos. ¿Sí? Quiere decir que esta es la terminología de baterías común. ¿Sí? Las que todos conocemos. Básicamente. Bueno. Como verán, el producto que nosotros sacamos al mercado. Lo tienen ahí. Este producto fue desarrollado especialmente ¿por qué? Porque hoy Mitio está teniendo mucha relación en el rubro profesional. Entonces Black & Deca necesita incorporarlos. Y hoy la idea es hablar un poco de esto y fijarse. Que la fuerza es el voltaje más la eficiencia de la herramienta. ¿Qué significa eficiencia de la herramienta? Uno me dijo. ¿Son iguales Black & Deca y de Wolff? Si las dos son de litio. ¿Qué le doy por ti? No. No. ¿Por qué? ¿Hay un por qué? La batería es la misma. La batería es la misma. El material es litio. El material es litio. Acá en China y en Japón. ¿Pero qué pasa? ¿Es lo mismo de Wolff o Black & Deca teniendo los dos la misma batería de litio? ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Que es la eficiencia de la herramienta. Que es externa a la batería. Quiere decir, la batería miren la que puede ser el producto de fuente. Pero lo que está del otro lado puede ser eficiente o deficiente. ¿Me explico ahí? Ahí es lo que me quiero parar. La batería es litio. Es excelente. Pero lo que sale después puede ser muy bueno o un desastre. Eso ya depende de la eficiencia de la herramienta. Por eso lo aclaro acá. Imagínense que lo que estoy haciendo es un poco de la descomposición de lo que es el producto. A mayor voltaje, mayor fuerza. ¿Qué es eso? Autonomía. Por eso se escucha hablar mucho de eso. Autonomía. Autonomía. ¿Qué es eso? Que a mayor voltaje, mayor fuerza. Entonces, autonomía de una máquina, de un atornillador de litio, es el voltaje. Quiere decirlo. Mayor voltaje, más autonomía. El diseño de los interruptores, motores, transmisiones, mezcalismos, etc. Mejoran aún más la eficiencia. Justamente. Es lo que yo hablaba. Tengo la batería de litio. Pero todo lo que yo tenga del otro lado tiene que discutir con todo esto. Para que sea eficaz, eficiente. Entonces, ahí está la terminología. ¿Me siguen hasta acá? Perfecto. Pasamos. ¿El rendimiento en el que depende? ¿Depende de qué? Del voltaje más el amperaje. El amperaje, ¿sí? ¿Qué le decimos? Y la eficiencia de la herramienta. Nos saquemos de la eficiencia de la herramienta, nos quedamos con voltaje y amperaje. ¿Sí? Depende de esos dos factores. Del rendimiento. ¿Me siguen hasta ahí? A mayor amperaje, voltaje, mayor rendimiento. Todo es. Cuanto más mayor sea todo el producto, mejor. ¿Sí? El diseño de los interruptores, motores, transmisiones mecánicas, etc. Mejora aún más la eficiencia, pero son aspectos mecánicos del diseño de la herramienta. Quiere decir, es externo. Quiere decir, ahí está la diferencia de que uno es DeWall y otro es Black & Decker. ¿Sí? Como sabemos, DeWall es industrial, Black & Decker es profesional. Entonces, los productos de Black & Decker hoy tienen un mecanismo para el uso profesional. Los mecanismos de DeWall son para el uso industrial. Entonces, si yo te doy un DeWall y un Black & Decker, si vos estás en la industria, ¿qué elegís? DeWall. Los 100 litros. Los dos tienen litio y vos ya sabés que los dos son excelentes productos. Pero, ¿qué pasa? Lo que vas a rendir es la parte de la eficiencia de la máquina. ¿Sí? Eso es lo que quiero aclarar. Que el litio puede estar en todos lados, pero tiene que ver mucho con la herramienta. ¿Está bien? Seguimos. Performance de la calidad ámbrica. Esto es un sumario. Quiere decir, yo acá voy a hablar un poco ya resumiendo que la fuerza es el voltaje y la eficiencia de la herramienta y el rendimiento es el voltaje más el amperaje más la eficiencia de la herramienta. Quiero decir, la química de la batería, y esto es lo que quería aclarar, no impacta en la performance de la herramienta. Y eso es lo que quiero aclarar. La batería es externa a todo lo que yo tenga elaborado atrás. ¿Sí? Entonces, la batería no tiene nada que ver. Por eso, si la batería es litio, mejor todavía. ¿Sí? Pero tiene que haber algo atrás para que esa mejora que yo incluí en baterías sea aceptada para que sea un excelente producto. ¿De acuerdo? Vamos. Bueno, acá es un poco una pregunta que yo hago para... a ver si me entendieron lo que dije. Quiere decir... ¿Cuál de las baterías tiene más potencia? 18. 18 volt, 4 amperes de intercambio. Ojo, ¿vale? Y 20 volt, 3 amperes de ion litio. 20. ¿Cuál de esas dos tiene mayor potencia? 20. 20. ¿23 amperes o 18 watts? 23. 23. 23 amperes. Bien. ¿Cuál de estas baterías tiene mayor rendimiento? ¿23 amperes de ion de litio o 18 volt, 2.4? ¿No entiendes? 20. ¿Cómo? 20 de litio. De litio. ¿Por qué? Porque justamente todo va de la mano. Más voltaje, más amperaje, mayor potencia. Más rendimiento, lo tenés. Más voltaje, más amperaje. Es todo de la mano. Quiere decir, la respuesta es 20 volt, 3 amperes. ¿Por qué? Porque tenés más voltaje, más amperaje. Y eso es el rendimiento y la potencia de la máquina. Quiere decir, cuanto más potencia, mejor. Por eso, los productos siempre se van buscando mejoras en cuanto a calidad y con tener más potencia en lugares más reducidos. ¿Sí? Entonces, eso está muy bien aplicado. Paso. Bueno, acá es un poco para que vean la respuesta. ¿Sí? Viste el cambio. Esto es un poco lo que quería mostrar. Las baterías de Black & Decker son las más populares de las herramientas. Obviamente, esta batería la van a ver en todos lados. Los voltajes que manejan son de 7 a 18 volt. Las ventajas son los buenos ciclos de vida y buena durabilidad. Y eso lo sigue teniendo. Y esto es verdad. Quiere decir, pero por entonces, ¿el litio qué es? No. Las líneas de níquel son excelentes. Pero hoy por hoy tenemos litio que también sigue siendo excelente. Entonces, en cuanto a ventajas, hay ventajas interesantes de níquel y hay mejores ventajas en litio. Pero el níquel no sigue siendo hoy un producto malo. Eso es lo que quiero aclarar. Que tiene muy buenas ventajas, muy buena performance, muy buen voltaje, muy buena fuerza. Y eso, el que tiene los materiales de níquel, se dan cuenta que la fuerza que tiene es bastante interesante porque la compensa muy bien con la batería. Paso. Las de ventajas, justamente la batería, sí. Me fui cerrando. La autodescarga. ¿Qué es el autodescarga? Cuando no está en uso se empieza a desarrollar la versión. Claro. ¿Qué se llama eso? ¿Sabes cómo se llama eso? Ah. Cuando la máquina tiene el defecto rodeo. La pérdida de la carga. Quiere decir, es inalterable. No se puede negociar. Quiere decir, esto es inevitable. Lo tiene. Si cuides la máquina, no la cuides. La podés acelerar. Si no la cuidás. Cuidándola, sabés que tenés un ciclo de vida útil de la máquina y la podés acelerar si no la cuidás. Pero sabés que es inevitable que la autodescarga sea unidad o unidad. Bien. Pasamos a lo que es litio. Y acá pongo la primera parte que tiene como opción, como de ventaja la línea Nikkel. No se autodescarga. Es decir, el defecto memoria no lo tiene. Y ahí está el secreto. Y ahí está por qué se acepta o por qué es tan popular. Otra de las ventajas, pequeñas, livianas, alta potencia, volumen amperes. Se puede generar más volumen, más amperes en lugares más reducidos. Ese es el secreto del litio. ¿Si? Por eso ustedes van a ver las baterías de litio que son todavía más chicas. Entonces se puede compensar mucho volumen de fuerza. Si. Cuanto más voltaje y más amperaje tenga, mejor. Pero la capacidad que se puede desarrollar cada vez menor. Y esa es la tecnología nueva que se está haciendo. ¿Si? Se quemó la batería. ¿Cómo? Se quemó la batería. Ahora vamos a hablar de eso, de ventajas. Una ventaja más o es una de ventaja. A. Ventaja actual. Quiere decir, siendo la batería más vendida actualmente es de mejor precio. Quiere decir, es un precio económico. Y eso es lo bueno. Mientras tenga este auge, es económico. Entonces mantengamos la cifra que sea más económica. Y la de ventaja. Y esto lo pongo yo como algo que es sensible a las altas temperaturas. ¿Qué significa eso? Cuando es expuesta a altas, como estamos hablando de 600 grados, tiene tendencia a explotar. ¿Si? Porque es un material que ya empieza a tener un efecto de totalmente descontrolado. ¿Pero por qué? Porque justamente el litio tiene un componente que afecta la temperatura. Tanto. Reacciona calor en alta y reacciona a bajas temperaturas. Quiere decir, yo la puedo exponer a altas temperaturas si voy a un lugar donde se está incendiando y yo con la batería me pongo en el medio. ¿Puede ser afectado por la temperatura normal del ambiente? No. ¿Si? Quiero aclarar eso. Porque esto daba la sensación de, ah no, pero si la temperatura sube a 30 grados, mi batería hace una bomba de tiempo. No. La bomba de tiempo sucede si es afectada a altas temperaturas. ¿Está bien? ¿Si? ¿Y por el uso? No tiene nada que ver. 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 Justamente la línea de litio, en la parte del sistema eléctrico, un compensador que corta lo sobrecaliente. Hay controles térmicos que no tienen nada. Por eso es un poco medio de información. Fíjense que acá nosotros tratamos de saber que el producto, por eso lo que quiero aclarar es que el litio al cambio no es malo. Sino que se mejora la tecnología. Y fíjense que todos los productos que ustedes conocen, antes había lo mismo, más grandes, que cumplían la misma función. Hoy por hoy es un producto reducido y la idea es que sea siempre compacto, liviano, más rápido, fácil de usar y el diseño. Eso es lo que se aplica constantemente a la hora de trabajar con un producto. Satisfacer la necesidad del usuario. ¿Cómo se logra? Usando esto. Aplicando siempre que sea más compacto, más liviano, más rápido, fácil de usar y mejor el diseño. Mejorando el diseño constantemente. Esa es una estrategia que tenemos inalámbricos. Y esto lo estamos aplicando mucho en muchos productos. A futuro. Esto es una agencia que está siendo desarrollado a fin de año otras cosas. Estamos apuntando esto. ¿Sí? Paso de vuelta. Acá es un poco para que vean dónde están paradas la línea. Y acá es mucho más en los ojos así, pero realmente los productos cumplen perfectamente lo que es. Perforaciones livianas, perforaciones de alto rendimiento. ¿Qué quiere decir? En ese 16, 116, hoy por hoy es un producto profesional. Está adaptado para el uso cotidiano, para el uso que el profesional utiliza. Perfectamente. Paso. En resumen. Lo de línea litio tiene características muy buenas. Economía siempre y innovación. ¿Sí? Los productos Black & Decker que hoy estoy entregando. Los pueden ver tranquilamente en el stand. Es así. Es un producto especialmente diseñado para el profesional. Y ahora vamos a ver dónde está colocado. Hacemos un poco de ilustración. Hace bien para el evento. Y acá es un poco para que vean cómo se va identificando la máquina. ¿Sí? Esto es para que vean el torque que eleva o el que maneja nuestros dos productos. ¿Sí? Es decir, perforo con copa. Esto siempre lo que es, no son hormigones. Aclaro. No son atomizadores para hormigones. Son para madera y metal. Básico. Bueno. Eso es un poco la familia de productos atornilladores que tenemos hoy en el mercado. ¿Qué quiere decir? La línea litio hoy está ubicada en la línea profesional y más económica de sus antecesores. Que hoy siguen siendo trabajos de hormigón. ¿Sí? O sea, el de 14 y 18. La verdad que este es un poco... Y ahí puse un poco la parte económica porque también mucha gente me lo pregunta. ¿A qué nivel de economía? ¿A qué nivel de economía? Hasta uno me tiró que estaba arriba de 1.500. Posible. Tiene que estar en ese valor. Así que los productos están hechos para que estén dentro de los valores de 1.000 pesos. ¿Sí? Bueno, acá es un poco la parte ilustrativa. Paso. Y esto es un poco el resumen de hoy. ¿Por qué elegir litio? Y acá es un poco lo que vos me comentabas. Esto es el famoso aspecto de memoria. Si no hay una carga de descarga completa, pasa lo que pasa al lado. ¿Ves? Se pierde espacio de carga. Y lo que carga en una batería es mucho menor. ¿Sí? El efecto lo tiene solamente la de litio que las tiene. Paso. Y esto es un poco el resumen de por qué litio hoy es tan pedido y por qué es tan popular. Fíjense que en la gráfica es clarísimo. La misma potencia es reducida a 3 por 1. Quiere decir, en una batería común se logra una reducción total. Siempre la máxima potencia mantiene la potencia constante en un largo tiempo. Quiere decir, no se descarga. El producto es más liviano y la vida útil es mucho mayor. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero dejar claro con respecto a la línea. Otra más. Esto es un poco más técnico, pero está bueno que lo vean. Porque yo a la batería le cargo ya 4 volts, que es lo que permite la celda. En el momento que yo le doy 4 volts, la carga es automática, rapidísima. Esto no lo logro con las baterías comunes, sino que lo hago con la batería de litio. Y después, el flujo de corriente lo mantengo por un tiempo determinado. Esto es lo que me entrega a la salida. Quiere decir, es mucho más tiempo y el amperaje que le estoy dando de entrada se la va grabando al mínimo. Quiere decir, esta sería la mejor etapa de una batería. Es una de las células de la batería. ¿Sí? Paso. Cuando trabajo, ¿qué pasa? Sucede esto. Arranco con 12 volts y tengo una constante que es el voltaje nominal, el voltaje de trabajo, por un tiempo bastante más elevado de lo normal. ¿Por qué? Porque la línea de carga de trabajo es siempre casi al 10.8% del valor de la máquina. Quiere decir, hoy por hoy, esta franja, en una batería común, empieza a caer ya desde mucho más temprano. ¿Sí? Esto es un poco para que vean que el litio mantiene siempre la calidad del aporte. El voltaje ideal para hacer los trabajos casi al final de todo. Más en esto. 4 voltios en cada célula. Vueltaje inicial sin carga, como ven, 12 volts y se traslada a 10.8 que es la nominal. Ese es el valor que van a trabajar constantemente. Paso. Y esto es un poco lo que muchos me sorprenden, es que la carga de una batería de litio puede lograrse de 30, 60, 45 minutos. Depende del amperaje que uno tenga. ¿Sí? Fíjense que de 1.5 amperes, que son las chicas, tienen una recuperación rápida de 30 minutos. ¿Sí? Que es decir, hoy por hoy las cargas son rapidísimas. Por eso, productos de dos baterías logra un trabajo constante. Esto es fundamental a la hora de trabajar. Bueno, estos son consejos que están buenos que lo tengan en cuenta. Yo los puse un poco a media información, pero anótenselo para que puedan desarrollarlo a futuro. Tengan en cuenta que siempre litio hay que tener estos puntos sin cuenta. ¿Sí? Que van a bajar una descarga. Algunos tipos pueden tener ser almacenados hasta por 10 años. Es lo que me decía uno. Los 12 años pueden estar perfectamente. siempre y cuando no afecten agentes externos. Eso que yo hablaba de oxígeno, golpes. Que eso pueda acelerar la vida útil de la batería. ¿Sí? Bueno. Hasta acá un poco el resumen. ¿Estos productos de la línea traen dos baterías? No. Justamente por eso. Lo quería aclarar. Las baterías se compran aparte. Quiere decir, el producto viene con una batería y vos podés comprar otra batería y lograr la performance del producto perfectamente. porque está preparado para ese tipo de uso. Entonces, ¿se puede comprar aparte? Sí. Así que en eso no vas a tener problema. ¿Qué precio tiene el producto? Mirá, si querés te lo comento en el stand. Porque no lo tengo acá. Pero sí, te lo comento. Aún no hay tipo con batería como amostre. ¿Puedo poner la batería de litio? No. No. No, no. Tenés que usar cargas de baterías de litio. No, no, no. Pues si querés te explico por qué. Pero... Ah, clases son diferentes. Claro, ya. Por eso. Es más. Si me decora la batería, me parece que no hay que hacer. No, no. No la sé. No, no la sé. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Le quedó claro? ¿Le quedó claro? ¿Le quedó claro más o menos los componentes? Porque es litio hoy. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Quiero agradecerle la verdad la atención. Ha sido para mí un gusto y la verdad que me he querido repetirlo. Y hoy por hoy, tengo en cuenta estos consejos útiles para que cuando ponen el producto puedan que me he querido repetirlo. ¿Qué es lo que me ha preguntado? ¿Qué es lo que me ha preguntado? ¿Qué es lo que me ha preguntado? ¿Qué es lo que me has pensado? ¿H不管 es? Gracias.